Y Panamá durante el 2023 redobló los esfuerzos para perseguir el delito de trata de personas. Así lo señaló el ministro de Seguridad Pública y presidente de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, Juan Manuel Pino, quien presidió ante el Consejo Directivo la primera reunión ordinaria del 2024, en donde se dieron a conocer los resultados. Avances en materia de atención y protección a víctimas y acciones estratégicas de prevención. El año pasado se realizaron tres operaciones contra este delito, Omega, Medusa y Gemelas, donde se pudo judicializar a 13 personas y hasta el momento varios casos están en fase de investigación. Estamos realizando el día de hoy la primera reunión del Consejo Directivo de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, presidida por el señor ministro de Seguridad, en la cual hemos dado un reporte a los representantes a fin de conocer cuál fue la situación de trata de personas en la República de Panamá para el periodo 2023, aquellas operaciones de mayor relevancia, los rescates, las víctimas atendidas, cuáles atenciones le dimos, adicionalmente ese fuerte trabajo en prevención para el año 2023, en la que se sumaron empresas privadas y también con capital público y privado. Hemos visto menores de edad víctimas de explotación sexual, cuya nacionalidad es panameña, adicionalmente víctimas rescatadas en la operación Omega, igualmente menores de edad de distintas nacionalidades, dentro de las cuales resalta la nacionalidad panameña. Nos llama poderosamente la atención de que entre las operaciones más relevantes, la trata con fines de explotación laboral, tenemos más que de explotación sexual, igualmente por primera vez se imputaron cargos por prácticas análogas a la esclavitud.